Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y nada, hoy tenemos a una invitada muy especial y es que nos va a contar su andadura por LinkedIn, por las redes y todo su negocio. Buenas tardes, Nuria, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal, Rodrigo? Pues súper encantada de estar hoy aquí contigo, así que gracias por esta invitación que es un placer. Vale, vale, lo estábamos comentando antes en el Backstay que nosotros nos conocemos desde hace ya tres años, o sea, es como diciendo, madre de Dios, ¿cuánto tiempo? Esto parece, le decía hace un momento, que esto parece que hace una década ya de 2020, es que con todo lo que ha pasado, y además que cuando emprendes, que es como que el tiempo parece que de repente, no sé, cada mes te da, parece un año, ¿no? Cada mes, no sé si te pasa. No, y pasa que tienes ahí a gente que la ves en las redes, en LinkedIn o tal, y vas hablando con ella, interactuando y tal, y ya son como de la familia, y luego de repente, lo que te decía antes, y los he parado bien, vi un mensaje y digo, madre mía, hace tres años que nos conocemos, Nuria y yo, ahí por las redes, y mira, nunca habíamos tenido aquí la entrevista, así que ya era hora. Pues sí, total, yo además, en ese mensaje que te comentaba el tema de que había visto tu entrevista con Paula, creo que la que habías hecho, imagínate de ahí, que debió ser como de las primeras o así, a lo mejor. Sí, sería la segunda o la tercera, y llevo ya 90, o sea que, o sea que ya, entrevistador, pero ya. Sí, bueno, bueno, que va, que va, sois vosotros los invitados los que os dejáis, porque yo no hago nada nada más que preguntar y callar, así que voy con mi primera gran pregunta que hago siempre, y es, ¿quién es Nuria Masí? Pero sobre todo, antes, ¿quién era antes de llegar aquí y cómo empezó todo? Uf, vale, qué pregunta tan complicación, mira que sabes que te la harán y no te la preparas tampoco, es que de verdad, siempre igual, o sea. Pues a ver, yo al final, digamos, para empezar un poco con lo que me decías, antes de, claro, es que en mi cabeza, si te fijas, ya es como, antes de emprender. Claro, antes, a mí me interesa primero, antes de emprender, ¿quién era Nuria? Y cómo poco va avanzando en todo esto hasta llegar a donde es ahora Nuria el presente. Entonces, antes de emprender, con que empieces desde el instituto ya me vale. Vale, no, pues mira, me remonto un poquito más tarde. Sí, bueno, yo estudié psicología, es verdad que estaba muy perdida en la vida, yo te lo digo, porque era como, yo, mira, no sé, desde pequeña que sentía que a nivel profesional, y no sé aún por qué, pero que sentía como que era muy ambiciosa, que quería como ser algo, no sé cómo decirte, ¿vale? Porque era la típica niña que saca buenas notas, que todo bien, hija única, tal, claro, encima en casa tienes una presión de la hostia, ¿no? Pero yo qué sé, bueno, también te digo aquí, pues intenté, y esto no lo sabe mucha gente, pero intenté, o sea, hice un año de derecho, en plan, va, vamos a hacer algo así serio, importante, ¿no? Que estarán contentos, que va, mira, aquel año salí mucho de fiesta, pero en clase me vieron poco, o sea, ya te lo digo. Entonces, ahí ya fue como, vale, va, centrémonos, vamos a hacer algo que realmente yo crea que me guste, porque tampoco sabía muy bien que me gustaba, pero era como, va, algo con lo que creo que voy a disfrutar. Y ahí ya me metí en psicología, y sí, ya fue como un cambio, ¿no? Es como, vale, esto sí, aunque yo tenía claro que no quería ser psicóloga de consulta a todo esto, ¿no? Entonces, claro, es como, bien, pero, ¿qué hacemos ahora, no? Y entonces, sí, que al terminar, estamos, pues, en plena crisis, ¿no? 2014, y yo pienso, vale, pues, ¿qué hago? Y decido como meterme más por la parte de empresa, digo, yo veo que aquí hay trabajo, o sea, recursos humanos. Vale. Entonces, me meto por ahí, ¿no? Hice un máster de recursos humanos, enseguida encuentro trabajo, y ahí empieza mi andadura, pues, en eso, en ámbito de recursos humanos, aunque yo ya veía que tampoco era un sector que me enamorara, es que no, era como, madre mía, yo pensando, claro, yo veía como mis jefes de aquel momento, que con todo el mundo súper bien, ¿eh? Porque, mira, me gustaría decir una cosa aquí, que es que casi siempre se dice que la gente se va de las empresas por sus jefes, por mal ambiente, y, obviamente, esto pasa, pero, oye, en mi caso, creo que siempre he tenido mucha suerte con jefes, compañeros y demás, en mi caso era un tema mío, de decir, uah, es que no estoy bien aquí, por mucho que lo intento, el trabajo me aburre, me quemo, o sea, eso, yo los veía a ellos y pensaba, yo no quiero estar el día de mañana con un bebé o con un niño de dos años hasta las nueve de la noche en la oficina, es que no, y ellos encima parecía que lo hacían como encantados, ¿no? Y ahí tuve como un clic muy fuerte de, uah, de sentir como mi primera un poco crisis existencial, de decir, ostras, ¿y ahora qué hago, no? Porque yo me he montado toda la vida para estar aquí, porque, claro, yo cuando empecé con recursos humanos pensé, vale, pues lo he dicho, ¿no? Vamos a lo más grande, pues venga, yo quería entrar en aquel momento a una Big Four, pues hasta que no me metí en Deloitte, entonces era como, vale, pues ya está. Pero luego es como que todo esto se te cae, porque es como, ostras, pues no, pues tampoco, o sea, no soy nada feliz. Y ahí empezó ya mi, lo que yo llamo, ¿no? Mi crisis existencial heavy de decir, uah, ¿y ahora qué? Porque cuando estás, no sé en tu caso si estuviste en un mundo corporativo o no. Yo, yo, no, nada de nada, yo es que yo, maestro. Ah, vale, vale, que bien, otro rollo. Es otro rollo, claro, yo, el mundo empresa no lo he vivido, entonces, así como mi padre era jefe de ventas y todas estas cosas, lo he vivido por él, pero no en mis carnes. Entonces, me interesa, por ejemplo, mucho el tema de recursos humanos, porque yo siempre lo veo ahí como que los de recursos humanos o no aciertan o no dan la tecla o es muy difícil. ¿Es muy difícil? Por, a nivel de selección, dices, de elegir una persona. Sí, a nivel de selección. Pues a ver, yo lo que te diría es que en mi experiencia, lo que yo he vivido es que, claro, casi siempre me ha tocado, porque esto como al final ha sido estos últimos años, ¿no? Claro. En buscar perfiles muy tecnológicos, entonces, ¿qué pasa? Por mucho que la empresa se quiera diferenciar de las otras, en plan, mira, yo te ofrezco tal o cual, el candidato es como, sí, sí, de lujo, pero es que la de al lado me ofrece 10.000 más, la otra 15.000 más, y contra esto es que no puedes competir. Por mucho que tú quieras darle, entonces, para mí, personalmente, era como un trabajo súper desagradecido y, no sé, ¿sabes? Como de mucho picar piedra para que luego al final te vayas sin resultados muchas veces, ¿no? Y fíjate ahora, pues fíjate cómo ha cambiado cuando lo estabas haciendo tú a yo lo que leía hace poco, que ahora lo fundamental de la gente que iba a las entrevistas era que cómo era la conciliación, que cuántos días libres podía tener y demás, y antes, por lo que estás diciendo, era, no, no, a este es que me da 10.000, 15.000, o no, no era, este me da dos días libres, o teletrabajo, ¿no? Con el COVID cambió mucho, pero yo ahora mismo, a mí, yo es eso, yo digo, no, no, yo teletrabajo, o sea, a mí ganar más, menos, está bien, pero ha cambiado mucho, ¿no? Entonces. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Es verdad que ahora, lo que tú dices, sobre todo desde la pandemia, yo creo que sí, que se tiene muy en cuenta eso, conciliación, qué días podré trabajar desde casa, o sea, sí, sí, totalmente, incluso beneficios, ¿no? Yo he visto que empresas ya ofrecen como cositas muy, en plan, te pagamos el gimnasio, Netflix, o cositas así que al final, oye, pues todo suma, ¿no? A la hora de tomar una lección. Y bueno, y siguiendo con lo que te comentaba... Entonces, tu crisis existencial, entonces, ibas ahí y dijiste, no, ¿y qué haces? Claro, ahí es lo que iba, ¿no? Es que es heavy, por eso te he preguntado el tema si habías estado en el mundo corporativo, porque yo no sé en otros ámbitos, pero ahí parece como si estuvieras metido, o yo lo vivía así, ¿eh? Como una especie de burbuja, como si no pusiera nada más, en plan, porque yo en aquel momento, te juro que yo no sabía esto del emprendimiento digital, que ya estaba empezando a funcionar, no era como... Yo, mira, gracias a que... Yo lo que hice es abrirme un perfil de Instagram, que es el que aún tengo, ¿no? El profesional, o sea, yo empecé por ahí antes que... Es decir, yo en LinkedIn siempre he estado por recursos humanos, pero claro, no quería crear contenido porque, digo, me va a crear conflicto con la empresa. Claro, claro. Hasta que no me fui, no, no empecé, ¿no? Y total, en Instagram yo me abro un perfil, pero así es todo súper como que no queda cosa. Empiezo a crear contenido de temas que me interesaban, porque me gusta escribir y demás, ¿no? Y pensé, pues no sé, esto del marketing, la marca personal, en plan, nunca me he formado en esto, pero me llama la atención, ¿no? Y empecé a crear, y claro, también te hablo, 2020, ¿eh? La gente era como, tú lanzabas no sé qué mundo online, la gente, ah, o sea, que te compraba, compraba en cualquier cosa en 2020, estábamos todos en casa aburridos, ¿no? Claro, claro, es así. Y fue a partir de ahí que mucha gente me empezó a preguntar, oye, pero tú entonces me ayudas en esto, o qué servicios tienes, y te juro que fue otro click aquí de decir, ah, pero espérate, que esto lo puedo monetizar, que puedo vivir de esto, y ahí ya se me abrió un mundo, vamos, pues como, hostia, pero espérate, o sea, muy fuerte, 2020, ahí ya rápido, pues ya antes de lanzarme, contraté una mentora, o sea, que yo ahí ya con la mentalidad de, vale, necesito alguien que me ayude y me acompañe, y a partir de ahí nada, tengo la primera clienta, me voy de la empresa, pero así... O sea, fue tener una clienta y te fuiste. Kamikaze total. Yo es que, te digo, no podía más, o sea, yo me sentía ya muy, ¿cómo se dice? Desalineada, ¿no? Con lo que hacía, muy quemada, estábamos ya desde casa, todo esto en 2020. También en paralelo a esto, no menos importante, porque siempre me voy mucho a la parte profesional, pero es que cuando te digo que me pasó todo eso como de la crisis existencial que yo sentía, esto más o menos empezó en 2018-19, ahí empecé, que creo que que es lo que marcó también la diferencia, a meterme mucho en tema desarrollo personal, leer libros, pues de Javi Laseca, Mario Alonso Puig, Padre Rico, Padre Pobre, todo esto, ¿no? Vale. Fue como, ostras, también vas teniendo como unos insights que dices, es que ya no hay vuelta atrás, yo creo que cuando... No sé en tu caso, porque tampoco, no sé exactamente cómo viviste ese... Sí, es un poco así, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo cada 3-4 años cambio de historia. Sí. O sea, cada 3-4 años era camarero, ahora lo otro, ahora aquí, ahora allí, ahora me voy a Marruecos de profe, ahora vuelvo, ahora otra vez monto un bar, me va mal y lo cierro, me meto un copywriting y ahora estoy ahí de copywriting y me gusta un montón, pero cada X tiempo sí que es verdad que no crisis, pero cambios. O sea, es que soy muy de cambiar y demás, pero bueno, mi hermano también le pasa y al otro también. Muy bien. Pero tú eres muy joven, ¿eh? Yo soy ya más mayor, ¿eh? Bueno, sí, quiero decir que está claro que seguro que cada X años todos nos vamos como reinventando, es que está claro. Lo bueno de online, y supongo que estarás de acuerdo, es que es muy fácil pivotar, ¿no? O iterar, o esto no va aquí, o para allá. Esto no va allá, pues para allá otra vez, ¿no? Eso es. ¿Estás de acuerdo en eso? Totalmente, totalmente. De hecho, yo cuando me lancé a emprender, me acuerdo que la mentora era como, pues bueno, quiero emprender, pero no sé en qué. Yo, mira, yo hablo de estos temas, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves tú? Y ella me dijo, oye, pues tú yo creo que para el tema marketing contenidos, que en aquel momento no era como... Claro, en 2020 mucha gente empezaba a lanzarse a las redes, a publicar, y me decía, oye, pues tú que sabes ya muy bien cómo va Instagram, LinkedIn, yo qué sé, pues asesorarles un poco en cómo hacer contenido allí para sus negocios. O sea, que yo empecé avanzándome un poco con el mensaje de marketing de contenidos, o también inbound marketing, que se... ¿no? Y empecé así. O sea, que no fue de primeras primeras la marca personal, aunque yo creo que hablaba de ello sin saber aún a lo mejor qué era el concepto. Eso es. Luego, y así que ahí ya me metí, pues, a hacer un máster de marketing, formación en marca personal y de todo, ¿no? Pero sí, es curioso cómo vamos un poco siguiendo, yo creo, como la intuición que tú tienes, ¿no? Hacia, pues no sé, lo que te hace disfrutar, lo que te llama al final. No, hombre, claro, es que, a ver, y también pasa mucho ahora, ¿no? El quemarte en tu trabajo y estar ahí como yendo cada día diciendo, madre mía, esto qué horror, y no, y de repente dices, mira, uf, esto qué liberación, ¿no? Porque te has tirado lo kamikaze, pero dices, mira, por lo menos es algo que me gusta, ¿no? O crees que te iba a gustar. Totalmente. Es que fue como, es que no es difícil explicarlo, ¿no? Pero es como que tú tienes la certeza de que esto va a ir, o sea, va a funcionar de alguna forma, porque eso te muestra, es que, aparte de que obviamente estás descartando ya, digamos, el plan B, ¿no? No es que lo lleves en paralelo, porque pensaba, no tengo energía para todo. Es que es como, mira, no sé, me costará más o menos tiempo, pero yo sé que esto es que siento que es el camino, ¿no? De alguna forma, que luego obviamente, madre mía, lo que es emprender también. No es fácil, ¿eh? Lo que es emprender también. Claro, ahí, o sea, yo ahora pienso en hace tres años y digo, ay, Dios mío, qué inocente. O sea, lo volvería a hacer, pero que en aquel momento yo pensaba que era como, ah, vale, bueno, pues es como que tú piensas, vale, simplemente paso de trabajar para otros a trabajar para mí, ya me voy a buscar la brida, ya está. Pero para mí ahí empezó también un poco... Aprender todo, claro. De todo, de todo, de todo. Reestructurar mi vida entera, entera, a nivel profesional, personal, o sea, muy bestia. Y crees, has dicho lo de la mentora y crees que es fundamental tener un mentor o una mentora para empezar en el mundo online. Para mí totalmente. Y claro, yo soy mentor. O sea, a veces cuando digo... Bueno, ahora, claro, ahora eres mentora, claro, es verdad. Pero, o sea, tú has empezado con mentoras, o sea... Sí, 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 sí. Entonces, claro, lo ves fundamental. Totalmente, totalmente. De hecho, yo creo, mira, que necesitas mentores en cada momento. Me da igual si sigues con el mismo, si vas cambiando. Yo desde entonces he tenido cada año normalmente uno o dos distintos, por varios motivos. Y es que con todos he estado súper bien, pero me gusta mucho poder ver tanto la mentalidad, ¿no? Poder absorber tanto mentalidad como estrategias de todos. Porque entonces yo hago ahí como un mix, ¿no? Propio. Claro. Pero creo que sí, que sobre todo al empezar, ostras, es que asentar esas bases, saber un poco... Cuando aún no has monetizado nunca y te tienes que enfrentar a tu primera sesión de valoración, aunque sea con un cliente, esto es heavy, o sea, ¿no? Que alguien te dé como esa confianza, ese empujón de va, tal, o te guía un poco, creo que sí, que es súper, súper importante. Y luego, aunque vayas creciendo, digamos, en las fases posteriores, tú lo sabrás súper bien. Es que al principio tienes unos miedos, pero es que luego tienes nuevos retos y nuevos miedos. Ya sí que creces y escalas más y más y más. O sea, que en cada momento creo que se hace necesario. Sí, y hombre, yo también creo que también es bueno formarse y tener un mentor o mentora porque te atajas, ¿no? Más que nada en la experiencia de él, él le ha cagado aquí y sabe que a lo mejor por aquí no, te puede indicar. Y ojo, que igual también se puede equivocar, ¿eh? O podéis equivocar. Eso no sé cómo tú lo has vivido y tal, porque ahora quiero que me cuentes cómo fue tu primer cliente de decir, ostras, me he tirado aquí y de repente es mi plena clienta porque estarías cagada, vamos, en plan de, madre mía, esto qué es, es mi primer cliente, a ver qué hago, qué no hago, ¿no? Totalmente. Y hoy lo que hacía, fíjate, era, si las sesiones en teoría eran de una hora, yo las hacía de dos como diciendo, yo lo voy a dar todo, lo voy a dar todo. Esa persona, por favor, que no se queje nunca. Claro, claro. O sea, es desgastarte al máximo, pero por lo menos tú tienes la seguridad, entre comillas, de que, mira, consiga unos resultados que tú le estás dando todo, ¿sabes? Que tú le estás acompañando, que tiene tu soporte, todo, todo. Y eso, ojo, porque yo lo digo y me río, pero poca broma, porque aún es algo que voy a ir limando ese tema de no darme, darme, darme. ¿Es mucha presión de estar de mentora y que tu mentorizado obtenga unos resultados? A ver, no porque, de entrada, yo no sé cada cual, pero yo no garantizo resultados y no recomiendo que nadie los garantice. O sea, soy a cada cual. Luego hay gente que, o sea, es un poco dependiendo del método, digamos, de cada cual. Yo lo que sí que garantizo es que vamos a hacer todo lo posible y que, por supuesto, vas a tener mi acompañamiento para que los objetivos que, digamos, definimos el primer día, ostras, acercarnos al máximo. Pero, claro, en temas de marca personal, como yo suelo decir, es un tema un poco largo plazo. Quiero decir, hasta que tu marca se posiciona y luego depende de si tú estás más dispuesto o no tanto a, digamos, pasar a la acción, hacer según qué acciones. Igual que yo cuando estoy en mentores, con mentores que a veces me han dicho, oye, pues te propongo que hagas una vez, un congreso, no sé qué, y en aquel momento fue como, ala, ala, digo, no, 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 que sí, que sé que me daría un montón de alcance, pero si yo esto no lo veo en este momento de mi vida. O sea, yo asumo que no voy a hacer esto, que no obtendré los resultados que podría, pero soy consciente, ¿no? El problema es cuando alguien no quiere hacer, pero encima quiere obtener todo. Yo, la verdad, por suerte, no he tenido, a lo mejor, algún que otro, pero yo vigilo mucho con quién trabajo, la verdad, cualifico o intento cualificar muy bien a nivel de mentalidad y todo, pero... ¿Pero de mentores o de clientes? En este caso, de clientes me refiero, sí, 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 exacto, porque ya digo, igual que yo a mis mentores, tampoco les voy a exigir, si es que, al menos los que yo he tenido es como, pues eso, yo te acompaño, vamos a hacer todo lo posible, te doy ideas, etc., pero no es algo que te garantice tampoco resultados, es que al final depende de ti, de lo que hagas o no hagas, ¿no? Claro, claro. Y bueno, entonces, empiezas con todo lo del marketing de un poco de contenidos en Instagram y demás, porque tu mentora te había dicho, ¿y en qué momento dices, ostras, pues yo creo que puedo hacer aquí un poco de marca personal, ¿no? O sea, de marca personal mía y para tus clientes. Sí, totalmente. Pues fue algo como muy natural, porque, claro, ¿qué es lo que pasa? Si tú me vienes para trabajar marketing de contenidos, claro, para mí es como la parte final de, es decir, ¿no? En mi cabeza la marca personal es, primero, la estructura de base, que es la diferenciación, que es el autoconocimiento, ¿no? Luego la estrategia barra monetización y, por último, la comunicación y marketing. Entonces, claro, si tú ya tienes todo esto trabajado y ya estás en marcha, pues me parece genial que nos pongamos con los contenidos, pero, por lo menos en aquel momento, la gente que me llegaba estaba un poquito aún ahí empezando, con lo cual, lanzarse directamente a los contenidos, yo me daba cuenta que necesitaba ayudarles en esa primera parte, más de bases de marca, que yo digo, ¿no? De fundamentos. Y era como, ostras, esto no tiene sentido, porque estoy ofreciendo aquí, al principio era como tres, cuatro sesiones el programa, y es como, no me da la vida, y no tiene ningún sentido darte directamente un calendario editorial si no tienen claro, yo qué sé, pues objetivos o un poco valores, qué mensaje, ¿no? Propuesta de valor, todo esto, y ahí enseguida fue como, vale, voy a formarme más en lo que es marca personal y ya ofrezco todo, digamos, el pack, ¿no? Y por ahí. Claro, y claro, porque ves tú, bueno, te pasaría antes y yo creo que incluso te pasa ahora, ves a la gente muy perdida. Pues... O sea, o bueno, perdón, reformulo mi pregunta, ¿la gente a lo mejor está muy perdida o también hay gente que se cree que lo tiene muy claro y luego en el fondo le hace la valoración y se quedan como diciendo, madre de Dios, o sea... Ay, Rodrigo, ahí lo has dicho. Ahí, ¿no? Ahí lo has dicho. He reformulado bien la pregunta, ¿no? Súper, 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 porque es que pasa mucho esto y además, ¿sabes qué pasa? Que desde fuera a veces nos llevamos, pero que no pasa nada, que es normal, pero quiero decir que nos llevamos impresiones o imágenes de alguien. Por ejemplo, tú imagínate que tú sigues a alguien en redes desde hace años y que esta persona publica siempre, no sé qué, un poco lo que a ti te transmite, que esto es genial, es autoridad, es que es experto en su sector, tú das por hecho en tu cabeza que esta persona lo tiene todo claro, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, claro, si a mí una persona así me pide, o sea, me contrata como tal el programa de LinkedIn, yo pienso, vale, genial, porque esta persona ya podemos ir a por todas a trabajar LinkedIn, pero luego te llevas alguna sorpresa porque es como, es lo que tú dices, que a lo mejor el mensaje, la propuesta de valor, no la di tan clara, es como, ya está. Por eso lo que hice, digo, a mí ya no me vuelven a pillar más por ahí, es que incluso, aunque no me contrates el mentoring grande, que es el de tres meses, en ese programa de LinkedIn ya metí una sesión más, que es la previa, que me da igual quién sea, sí o sí la trabajamos, que es de eso, de las bases de marca, es como, no, tú tranquilo, solo vamos a ver que está todo claro, ¿vale? Porque cuando tienes todo claro es mucho más fácil lanzarte a posicionar bien el perfil, poner las palabras clave, pero claro, si no tienes claras exactamente las palabras con las que te quieres posicionar, todo esto, esto ya es un trabajo aparte, digamos, con lo cual... Claro, bueno, ¿y te ha pasado mucho o menos de lo que tú crees? O sea, ¿te has llevado sorpresas de decir, ostras? Yo diría que más de lo que esperaba, ¿eh? Con gente que a lo mejor lleva mucho, porque ¿sabes qué pasa? Mira, lo que decíamos al principio, que como, o digamos fuera de micro, pero que aunque tú lleves muchos años, por ejemplo, emprendiendo, ¿qué pasa? Que evolucionamos tanto y tan rápido que a lo mejor de repente yo te cojo en un momento, es decir, tú me contratas en un momento para LinkedIn, pero es como, ay, no, es que en realidad, guau, me estoy planteando ahora cómo presentarme de nuevo este año al mundo porque, claro, yo he cambiado, porque bla, bla, he sido madre, no sé qué, y es como, vale. O sea, que incluso quien menos te esperas no tiene las cosas tan, tan claras como... Claro, eso que estás diciendo tienes toda razón porque hace poco cuando entrevisté a Iván Jiménez, que es un experto en branding y tiene una cuenta en TikTok que es la mayor cuenta con más seguido del mundo, de TikTok, de branding y más, me lo dijo, que muchas marcas les pasa, y no sé si me puedes, igual que las marcas, personas que quieren estar en tantas redes que al final se dispersan tanto y quieren agradar a tanta gente en tantas redes que ya no saben ni quiénes son ellos. Entonces, se van a LinkedIn y se comportan como un CEO, se van a Instagram y se comportan como el tío guay que está en la playa, se van a TikTok e intentan hacer un bailecito, por ponerte un ejemplo, y van a Facebook y demás. Entonces, llega un momento que dices, madre mía, ya no sé ni lo que digo, en qué red ni cómo. O sea, eso te pasa o que quieren abarcar tanto y no tienen una voz de marca consistente en todas las redes. Eso es, súper, súper importante lo que acabas de decir. Es que me da igual donde estés, pero es eso, que la base, esa voz que tú has dicho, esas bases fundamentos de marca, claro, si no tienes claridad en tu mensaje principal, más allá de redes, de canales, de online, offline, ¿qué le estás diciendo? ¿Qué mensaje tú le estás lanzando al mundo y con qué mensaje quieres, digamos, ser recordado? No, porque a veces me hace gracia porque, o sea, sí, respondiéndote directamente, sí, totalmente. Porque a veces es como, ellos, por ejemplo, en el programa de LinkedIn lo veo muy claro, ellos es como, quieren pasar directamente a, ya, 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 pero hoy vamos a tocar algo del perfil y digo, pero a ver, por favor, ¿cuál es tu visión? Y es como, ya, ya, pero es que la visión es a largo plazo, pero yo es que necesito esto ya para que la semana que viene, porque no sé quién me agregará a LinkedIn y necesito... Y digo, ya, pero es que si no tienes clara tu visión, tu por qué, tu para qué, tu motivación motor, ojo, es que no conectarás tanto tampoco. Alguien llegará a tu perfil y a lo mejor no entenderá, digamos, de qué vas, es decir, cuál es tu propuesta de valor o por qué haces lo que haces, que a mí me parece súper importante en algún sitio recalcar esto, ¿no? ¿Por qué estás donde estás a día de hoy o qué te ha llevado hasta aquí? Para mí esto tiene que ver con ese propósito, ¿no? Y la gente como que quiere correr mucho y es como, ya, pero corres, pero no estás yendo a ningún sitio, porque como tú has dicho, no tienes la voz clara. Claro, claro, lo que pasa es que... ¿Te pasa mucho que es gente del mundo offline y viene al online o no? No, porque me sorprende eso de que quieran que sea ya, 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 porque es porque, claro, todas estas cosas, supongo que tienes que hacer ahí un trabajo de educar al cliente, decir, esto, o sea, salvo que sea algo excepcional y igual te ha pasado de alguien que digas, oye, me queda alucinado lo que ha pasado aquí, pero no es lo normal, ¿no? Lo normal es que sea poquito a poco, paso a paso y con pies de plomo, ¿no? Totalmente, y por eso a mí me verás tropocientos post, hablando del largo plazo, de que a veces pienso, ay, Nuria, qué pesada, que ya lo has dicho, que la marca se coje en fuego lento, que ya lo has dicho, como la sopa de la abuela, que dice cómo está de esto y a la que ha caído el brazo, y yo pensando, pero es que es súper importante que nos lo metamos en la cabeza, porque creo que a veces pasa que yo veo a nivel teórico, parece que está claro, pero luego a la hora de la verdad nos cuesta, a muchas veces, ¿no? Nos cuesta como, ya, 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 yo entiendo que es a largo plazo, pero si ya puedo ir, es como, no, sí, sí, pero tranquilidad, ¿no? Bueno, pero, bueno, supongo que haces un poco como nosotros los copywriters, ¿no? Yo hago un cuestionario o valoración de, pues eso, qué quieres a corto plazo, a medio, a largo, cuál es tu visión, o sea, en quién te fijas, en quién no, qué te gusta, quién no, ¿no? Haces ahí como un poco el Bayer, ¿no? Sí, 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 totalmente, ¿no? Y de hecho, a mí me gusta siempre poder reunirme, más allá de un cuestionario que tengo, que luego te comento si quieres, porque creo que también es bastante clave, siempre, o por lo menos hasta ahora, sí que yo hago esas sesiones de valoración de 15, 20 minutos para conocer a la persona, sobre todo intentar que hable mucho ella, ¿no? En plan, qué es lo que necesita realmente, porque, ¿sabes? La frase esa de, a ver si me sale, dale lo que necesita y no lo que quiere, o bueno, algo así, ¿no? Porque a veces no es lo mismo, creen que necesitan una cosa, ¿sabes? Y realmente es otra. Ah, vale, sí, es dale lo que necesita, no lo que quiere. Eso, ahí está. Es como que tú haces como que sí, pero luego ya le darás lo que tú sabes que realmente necesitas, ¿sabes? Y ahí pues es eso, sí, sí, totalmente. Hay un trabajo de mentalidad muy, muy heavy. O sea, para mí con los años, y cada vez me doy más cuenta de que no se trata tanto, por lo menos en lo que yo hago, ¿no? De estrategias, de marketing, que sí, que todo está muy bien, pero sobre todo esa mentalidad, ¿no? Que la persona sea consciente de que necesita como ser ese pico pala, hacer ese pico pala diario, si puede ser, ser constante, y que los resultados, ostras, igual no te llegan la semana que viene, o igual sí, pero que tú te tienes que seguir, es que no hay otra. Entonces, es eso, en esas sesiones yo sí que trato de un poco de dónde te ves dentro de un año, preguntas no solo de lo que quiero yo ahora y lo que me vas a ofrecer, que es lo que quieren ellos ya saber, si no, vale, vale, pero oye, tú esto hacia dónde lo quieres encaminar, etc., ¿no? Y luego, el tema del cuestionario que te decía, es que ayer se lo conté, hice un café virtual con, que tú lo conoces, creo que trabajáis juntos, con Leandro. Sí. Y le comentaba esto, ¿no? Y también le hizo bastante gracia esto del cuestionario, que es que, mira, yo hasta ahora estaba haciendo a veces algunos lanzamientos, que es un training gratuito de unos 7-8 días, ya vale, training, desafío, reto, cada cual, y yo después de esto vendo directamente lo que es el high ticket que tengo, que es esa mentoría de tres meses. Entonces, como yo, Rodrigo, me diraste todo porque soy una kamikaze y no tengo newsletter aún. Ah, vale. La lanzaré ahora en breves, ¿eh? O sea, que estáis todos ahí diciendo, estás loca. Sí, bueno. Es el problema cuando te acostumbras a vender en redes. Ya está. Claro, claro, es así. Bueno, lo soluciono pronto. Dicho esto, que Leandro ayer, dicho esto, lo he dicho claro. Yo lo que hacía hasta ahora era, pues, como esos lanzamientos, ¿qué es? A través de un canal de Telegram, es como algo gratuito, aunque filtras a quién entra, quién entra ahí, y durante 7 días, mandando un vídeo diario, luego la persona, si contesta, tú le das feedback, ¿no? Y así, es como hacer, como meter mucha caña en poco tiempo. Sí. Y mucha caña me refiero, no solo a nivel de ayudarles con el negocio, sino de que te conozcan a ti. Porque vosotros tenéis vuestra newsletter diaria y todo genial, pero yo, como no, pues, hacía acciones de estas, claro, para que rápidamente la persona cree ese vínculo contigo, ¿vale? Cree esa conexión. Y así, y el último día, en, por eso digo, el cuestionario del último día, en esa sesión final, que haces, pues, yo hacía, ¿no?, en directo a través de Zoom, luego ahí, cuando acabas, que es a modo resumen, preguntas, respuestas, lo típico, ¿no? Cuando acabas, les lanzas con un cuestionario que son 4 o 5 preguntas, pero muy estratégicas, ¿vale? Y la persona no tiene que pensar ni medio segundo, pero ahí es donde vas a pillar, entre comillas, a nivel de mentalidad. Vale. ¿Vale? Porque ahí, por decirte alguna, pues, después de estos 7 días juntos, ¿cuál es tu nivel de confianza en mi casa, en Núria Massip? Como no conteste más de 7-8, está descartado. No, 7-8 si no ha descartado. Si vota menos de, ¿no? Porque es del 1 al 10. Sí, sí, si vota menos de 7-8, descartado. Ya esta persona ya no puede trabajar conmigo, para que veas. Buah, aquí la gente cuando ve la entrevista va a decir, ostras, bueno, igual digo, oye, igual, ostras, yo ahora igual en la entrevista aquí todo el mundo lo sabe y va a decir, no, 8, 8. Ya, es que acabo de desvelar. Te la acabas de jugar, ¿eh? Acabo de desvelar algo importante aquí, sí, sí, es verdad. Bueno, lo cambiará, ¿eh? Cuando salga la entrevista cambiará el cuestionario. Y no, meteré otra cosa ahí, total, total. Pero es de verdad, una pregunta, es que te lo quería comentar para que te lo juro, es una pregunta que puede parecer muy fácil, muy tal, pero te he estado dando mucha información porque, joder, si después de estos 7, 8 días que yo te he estado dando, tú me has contestado, hemos tenido, sabes, aún, digamos, tu nivel de confianza en mí no es lo suficiente, ¿sabes? aunque tú inviertas en mí, luego seguramente, ¿qué es lo que pasará? Me estarás exigiendo, o sea, tu nivel de mentalidad no será aún el adecuado, ¿vale? No, no, es, me encanta, me encanta porque, claro, tienes, es que tienes toda la razón, o sea, además es una buena, súper pregunta de, oye, ¿confías en mí? Y te, cinco, y te, vale, hasta luego, o sea, no lo tiene nada, claro, claro, y te ha pasado, venga, va, como sean anónimas, en la entrevista no saben, ¿te ha pasado mucho de gente que te haya dicho, hola, me ha puesto un cinco, o un seis? Pues, bueno, algunas, algunas sí, que claro, es que es lo que pasa, esas personas, claro, son cuatro o cinco preguntas, ellos hacen el test, pim, pam, pam, y al final, simplemente, claro, solo hay dos opciones, desde, has pasado el test, tienes opción a una llamada con Nuria, o no has pasado el test, punto, ahí te quedas, entonces hay gente que luego, es que hay cuidado lo que estás creando, porque es muy bestia. Te mandan mensajes de, oye, ¿por qué he suspendido el test? Y tú, hola. Pero claro, hay gente ahí que es como, ostras, pero entonces, normalmente te escriben unos días, porque uno en plan, oye, pues a mí me hubiese gustado trabajar contigo, pero como en el test salió esto, pues, en plan, como que se quedan rayados, y yo les digo, no, no, no te preocupes, esto es que simplemente no es tu momento aún, como diciendo, cuando tengas el nivel de conciencia que yo quiero que tengas, entonces hablamos. Me encanta, voy a aplaudir a Nuria, porque se merece un aplauso, me encanta, oye, oye, buenísimo, pues oye, luego me vas a decir qué herramienta usas para hacer el test y tal, si lo quieres contar a la entrevista, guay, si no me lo cuentas en secreto después. Bueno, sí, no, no, sin problema, es con Typeform esto. Ah, vale, vale, haces el Typeform, vale. Sabes que puedes hacer, que es eso, que tú lo puedes configurar de tal manera que según la respuesta que das, pues es eso, que no, si contestan tal, van a un sitio, vale, 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 es verdad que tiene no sé cuántas respuestas limitadas, luego ya es de pago, pero oye, yo creo que es una herramienta para eso muy buena, porque claro, una cosa te digo, yo no es que esto lo hago con todo el mundo, es más que nada para los que quieren entrar en esa mentoria grande, porque claro, estamos hablando de una inversión y estamos hablando de tres meses juntos, es que claro, trabajar tres meses codo a codo con alguien que luego digas, ostras, me he equivocado, a lo mejor, no, ¿cuántas, cuántas, cuánta gente admites en la mentoría? Pues normalmente, ¿tienen plazas limitadas o no? Cuando, cuando hago esos lanzamientos yo en mente, o sea, yo suelo tener en mente que tampoco lo voy a cubrir todo, pero máximo a lo mejor cogería en aquel momento a cinco personas para yo tampoco volverme loca, porque en el momento estaba haciendo, como se dice, sesiones semanales, con lo cual, que también lo podría ir pasando a grupal, bueno, esto ya es otro tema, ¿no? vale, pero, pero sí, normalmente pienso, bueno, en cada lanzamiento máximo eso, a lo mejor cinco o así te diría, sí, sí, vale, ha habido gente que me ha dicho eso, que ellos solo cogen a X personas al mes o cada dos meses porque no, no quieren tampoco, quieren tener tiempo para dar un buen servicio y tampoco acabar saturado de decir, es que no me da la vida para atender bien a mis clientes. Eso es, exacto, porque para mí es eso, ¿no? Que obviamente es donde ellos tienen la mayor inversión, también tú estás, entre comillas, prometiendo, como quien dice, la mayor transformación, porque no es lo mismo, obviamente, que contrates como con todo el mundo, ¿no? Tres sesiones que tres meses, pero claro, es eso, que tú sabes que vas a tener que estar dando mucho y además, y que encantada, ¿no? Porque es ahí donde le aportas más y yo de momento sigo manteniendo el tema de háblame cuando quieras, cuando quieras por WhatsApp, pero sí, Que si yo están, ellos también en pleno lanzamiento yo les acompaño, es como sí, sí, tú cuando tengas una duda, da igual que no nos veamos hasta el jueves que viene, escríbeme el martes porque, jolín, a lo mejor es importante, ¿no? Y necesitas saber esto para hacer X acción, ¿no? Entonces, yo de momento sí que prefiero, pero por eso, de momento mantengo ese tipo de mentoring, pero ya el resto de programas ya lo estoy haciendo que a mí no me suponga a lo mejor tanto tiempo ni ese desgaste, ¿no? Claro, porque es que si no, eso hay un poco esclavo de tu propia mentoría, ¿no? Eso es, exactamente, tal cual, tal cual, por eso ahora tengo en mente algún infoproducto. Ah, vale. Bueno, ahora luego, ahora mira, luego en la sección expande valor, das rienda, suelta a todo lo que quieras. Por cierto, me estoy dando cuenta mucho de que juegas mucho tu baza de mentalidad, de etcétera, de test y tal, te tira mucho la psicología, ¿eh? La usas ahí, o sea, en el fondo, la carrera te ha servido para mucho, ¿no? Pues la verdad es que sí y además, mira, yo en LinkedIn, fíjate que es curioso, pero sabes, en el titular, lo típico que nos deja poner como tres líneas, máximo, que total, tú ya sabes que luego cuando publicas lo que sea, solo aparece como el primer troncito, ¿no? Sí. Pero yo, mira, por si alguien entra a mi perfil, sí que lo último que tengo puesto es lo de psicóloga, porque mira, es curioso, porque, y con eso lo voy a relacionar con otro tema muy importante, que es lo de poner en valor de dónde venimos y nuestro bagaje, ¿vale? Porque yo no lo tengo por eso, lo tengo porque me di cuenta al empezar a mentorizar y tal que mucha gente me decía, ostras, pues mira, yo quiero trabajar contigo porque más allá de ser consultora, mentora, marca personal, que ya hay muchos, pues tú eres psicóloga y yo creo que esto, pues no sé, como que te da un plus, ¿no? O eso a lo mejor alguien que no te conoce tanto y luego alguien que ya te sigue en redes, es como, claro, es que yo he notado que tú pues lo vinculas más con la parte de autoconocimiento o eso, que me has dicho tu mentalidad, pero que hasta entonces, hasta que no me lo empezaron a decir lo de psicóloga, psicóloga, fue como, ah, pues espérate que a lo mejor hay que poner más en valor eso y no esconderlo entre comillas, ¿no? Claro. Y sí, creo que es una parte que la llevo ahí, ¿no? Y hay gente que me dice, bueno, no disimules, en plan que tú eres bastante, bastante hierbas, ¿no? Bastante, tienes esa parte que parece que no, pero, pero la tienes, ¿no? Bueno, y no has hecho nada de coach o, y demás, también un poco, porque la verdad es que no. en tema del desarrollo personal y demás, como hay gente que sí que luego se ha especializado un poco o las preguntas del por qué, el para qué y demás, hacerles preguntas a tus clientes para que digan, ellos mismos den con la solución. Sí, no, la verdad es que más allá de lo que es la carrera, luego, bueno, sí muchos libros, lo que te decía, ¿no? Sí que en tema de desarrollo personal y luego la verdad que la formación que hice de marca personal con Irene Emiliar, que yo encantada, pues ahí ella toca mucho todo esto de las preguntas, de la importancia de, pues sí, Del autoconocimiento, o sea, que me gusta porque es eso, que creo que a mí lo que me atrapa tanto de la marca personal es que es como ese vínculo entre negocio o marca y ese autoconocimiento del que todos partimos o creo que deberíamos partir para establecer bien como esas cosas. Bueno, y hablando tú de marcas y gente que ves y miras y conoces, bueno, conoces, no tiene por qué, pero ves que, ¿crees que hay mucho vendumismo en la red o en las redes? Que de gente que dices tú a lo mejor tal y luego resulta que no o que se desinfla o que gente que es muy, a mí me pasa mucho gente que no destaca nada y luego lo conoces y dices, madre mía, este tío sabe como cualquier gurú entre comillas. Totalmente, hay gente que, y mira, esto tiene mucho que ver, pienso con lo que te acabo de decir de ponerse en valor, hay gente que le cuesta horrores, le cuesta muchísimo ser consciente de todo lo que sabe, la experiencia que tiene, de lo que puede aportar y es como que, es como si hablara bajito, ¿no? Por mucho que haga contenido y tal, no destaca, ¿no? En cambio, tiene a otro al lado que a lo mejor sabe la mitad de la mitad y en cambio sabe explotar la marca de una forma brutal, ¿no? Con sus mensajes, con su tono, que, oye, también pienso que tiene su mérito eso, el saber, el saber llegar a la gente, esta es otra, ¿no? Sí, pero bueno, en cuanto a tema vende humo, vamos a ver, pienso que hay gente que jolín, porque sabes lo que hay detrás y que sí que vende algo, que vende me refiero a que quiere dar una imagen de algo. una imagen. Sí, he facturado tanto el último año, es que, y piensas ya, ya, pero es que yo sé también lo que has pasado y a veces es como, pero si no pasa nada, o sea, está genial hablar de fracasos, a día de hoy, tú sabes, conecta un montón eso con la gente, pero hay gente que sigue ahí con la cosa de no, 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 para proyectar autoridad necesito que quede claro que soy el puto amo de lo mío, ¿sabes? Es como, y piensas, jodio, pero si, no sé. Claro, es que eso pasa mucho en España, ¿no? Que nos da miedo hablar de los fracasos y sin embargo en Estados Unidos es totalmente la mentalidad puesta de este tío ha fracasado 30 veces, es un crack porque sabe, como dicen, 30 formas que no, como no se debe hacer. Claro, que no funcionan, sí. Claro, y aquí en España sin embargo es el decir no, 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 porque esto lo he hecho mal, que no lo sepa nadie cuando no debería ser así, ¿no? Totalmente y es eso que al final hay hijo es una lástima porque se crea una especie de burbuja que la gente que empieza o que aún no está como despegamos y encima se empieza a comparar y piensas, no, es que si tú supieras no hay tanto detrás de lo que te está pareciendo, es que incluso da igual aunque les vaya bien, ¿tú te crees que esta gente no ha pasado como acabamos de decir por mil hostias hasta llegar a donde está ahora? Eso lo aconsejas tú de no fijarse tampoco en la competencia misma o en otro sino ser tú mismo y tú a lo tuyo porque vete tú a saber lo que hay detrás del que dices tú que es tal y no sé, ¿no? Totalmente, totalmente, yo creo que cuanto más foco consigues poner en ti mismo no se trata tampoco de que te aísles o vivas en una cueva porque creo que está bien saber un poco qué hacen los demás, ¿no? pero qué hacen a nivel de pues algo que te pueda servir a ti, ¿no? ¿vale? qué tipo de estructuras, yo qué sé, por decir algo de post están utilizando o qué estrategias de lanzamiento porque... pero siempre lo que estés viendo o cogiendo o imitando que sea que luego lo pases por tu filtro, ¿no? un poco por tu esencia porque es que si no también si lo utilizas igual normalmente no te va a servir y encima de que no te funcionará igual a lo mejor la gente está notando que no estás siendo tú a veces y esto yo pienso ostras, tú te puedes equivocar pero equivócate por tu propio pie, ¿sabes? que no sea encima por seguir algo que en realidad... claro, no, sí, pero yo creo que es verdad que al principio cuesta, ¿no? que te gusta este, te gusta... a nosotros muchos copiareter anda que no han empezado y todo el mundo copiando a Irra Bravo, todo el mundo copiando al otro, a este, y dices tú es que no, soy este y te pierdes ahí y hasta que encuentras tú hasta que encuentras tú lo que acabas de decir de que tienes que contactar a ti, tu personalidad, ser tú mismo y demás pues es un proceso y no es mejor tú. es un camino, es un camino, es un viajazo totalmente, totalmente. Yo creo que requiere tiempo y como esto mejor suena como muy hierbas pero es verdad como conexión, mucha conexión como con no mismo de decir, o sea, yo me he dado cuenta sobre todo lo que ha sido este año de que yo me he sentido pues eso, después de un 2022 regular pues siendo que en 2023 ya volví así como con todo ya haciendo todo lo posible a nivel de desarrollo personal en plan con situaciones familiares todo lo posible para un poco volver a ser yo entre comillas y hay notas y mucha gente escribiéndome en plan oye pues noto que tu contenido este año y digo de mí como podría ser cualquier otra persona pero es como ostras que tú notas que cuando tú estás conectado a ti o cuando estás hacia adentro estás hacia afuera mucho más fácil pero reconozco que sí que de primeras no es fácil no es fácil porque además cuando empiezas no sabes dónde te estás metiendo y no solo eso es que el otro día me hizo un clic muy heavy en esto una clienta que me dijo me dijo claro es que yo esta hora quería como ser una más o sea quería y yo le decía claro porque todos queremos formar parte de la tribu pero es que en marca personal precisamente lo que se premia es la diferenciación pero sé que no es fácil sé que no es fácil no claro y es que supongo que te encontrarás clientes que cuando se empiezan a conocer más tienen esa conexión y demás se están dando cuenta que no lo estaban haciendo bien se deben sentir fracasados y se deben sentir peor y deben decir ostras ¿qué he estado haciendo? total es eso al final lo hacemos como como de espejo y es como como esta aunque me decía esto de home pues yo precisamente estaba intentando tapar lo que en el fondo me hacía serio o me hacía ser diferente y es como no no si yo lo entiendo porque al final si te pasas el día en Instagram MTC pues es eso tú buscas parecerte lo máximo a la que parece exitosa por ejemplo y es como si eso no va contigo no lo hagas pero que es fácil decirlo y otra cosa es hacer bueno pues oye pues no no buena reflexión entonces cuéntanos hoy venga proyectos tu mentoría tus productos venga momento ahí de dar ahí rinda suelta a todo lo que tengas en mente de monetización vale pues a ver actualmente tengo que este tema programa Linkedin y también aquí la estrategia detrás de la estrategia sabes que me está es que me parto con este tema Rodrigo que es que claro yo como vengo de una comunidad construida de hace más tiempo en Instagram ¿qué pasa? ahora les estoy vendiendo pero porque es real joder tú estás viendo que Linkedin ahora está viniendo mucha gente el algoritmo es mil veces mejor que Instagram entonces claro Instagram vamos lo que vengo a decir los que estéis en Instagram necesitáis estar en Linkedin yo os ayudo a eso oye muy buena esa ese claim es muy bueno ya está no he tocado decir nada más es que tendrías que ver yo no estoy publicando en el feed de Instagram pero cada stories es como es que como ¿qué hacéis aquí? es que este algoritmo es que tal y la gente ya como nerviosa vale 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 que ya me vengo es verdad está todo el mundo diciéndolo que está horrible sí a no ser que te encante hacer Reels y sí se te puede viralizar mucho pero bueno en fin luego tengo lo que es la la mentoría más grande marca personal y negocio que ahí ya trabajamos todo lo que decía desde las bases de marca cómo monetizarla cómo comunicarla hacia afuera pero siempre de adentro hacia afuera y nada y lo que tengo ahora un poco bueno un poco no que si no me matan tengo que lanzar ya próximamente la newsletter pasa es que me estoy demorando por el lead magnet pero bueno ahí vamos newsletter y de ahí ya saldrá algún tipo de yo creo que sí o curso en Fox Pro no sé estoy viendo un poco lo que hacemos pero bueno hasta ahora me pueden encontrar de momento en Linkedin por mi nombre y en Instagram vale que no tienes página web bueno ah bueno sí pero pero bueno tampoco está por actualizar no sé si estoy en la hostia de verdad vale no es que tienes que Nuria tienes que tener una web hombre para que allí vaya la gente y link man en el letter y demás madre mía no no tenerla tengo pero es que me la hicieron en 2021 y bueno ahí está vale o sea bueno pero tenerla la tienes eso es un paso ya cambiarla ya vas ahí y entonces es lo suyo pues nada oye Nuria pues mira ya casi una horita se ha pasado volando o sea que muy bien muy bien has dejado ahí cosas muy chulas y muy interesantes ahí lo del tipo te he eliminado me ha gustado un montón es bueno es bueno esto sí 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 no no es una forma es una forma de filtrar súper bien o sea aparte ya de por precio y demás sino decir mira no no vas a tener el compromiso que yo pido y ya está y añado una pequeña cosa aquí que sabes que es también que como somos personas con emociones y sentimientos obviamente tú si tienes alguien delante que te cae bien raramente le vas a decir que no y este test le da igual tus emociones tus sentimientos vale es como aquí te muestro la realidad dicho esto muy bien pues con eso me quedo pues Nuria un placer y nada pero leete por linkedin y demás instagram no vale a ti rodrí ha sido un súper placer este ratito gracias pues nada venga chao chao hasta luego chao